Bueno, pues vamos a proceder a entrega de premios, sorteos, el sorteo de la Xbox Bueno, ¿quién ha echado la papeleta para el sorteo de la Xbox? Bien, 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 bien Bueno, esta es la tercera Xbox, ¿vale? que vamos a dar el tema de todo el festival Y bueno, vamos a empezar con la entrega de premios del cosplay, ¿vale? Que están aquí los amigos de Fusion Freak y van a proceder a la entrega de premios ¿Vale, chicos? Un aplauso a Fusion Freak Buenas tardes a todos, ya conocéis quiénes son los ganadores, pero vamos a ir a la entrega de premios Mejor cosplay en conjunto, Ignacio y Elena, Tomaquín y la enmascarada ¡Vamos, vamos arriba! Y ahora vamos a pasar al mejor cosplay individual que ha sido para Diana Rodríguez el Elfa de la Luz ¡Vamos! Diana Rodríguez no está ni se despega Bueno, pues no sé, de eso te amo Bueno, pues como sabéis, el Start de Fusion Free hemos tenido una ceja todo el fin de semana muchos de vosotros no habéis podido participar hemos venido todas las participaciones que teníamos y bueno, vamos a sortearlo para ello necesitamos a nuestra compañera Natalia debe estar nuestro un aplauso para Natalia Natalia es es una mano inocente no tanto, no lo sabemos bueno, vamos vamos a explicarle qué va el sorteo yo sé que hay mucha telifapeleta pero hay gente que no está aquí, ¿vale? el sorteo se está grabando o sea que si a alguien que no está aquí le toca espero que sea alguien que esté aquí mañana o esta noche mismo pondremos el vídeo con el número en nuestro mundo de Facebook no solo free y no solo cosplay y no solo gamer y ahí podrán ver el ganador, ¿vale? venga Natalia vamos allá otro aplauso para Natalia y Natalia ha dicho bueno, ha cogido que el número 6 sea el ganador de todo el lote que hemos sorteado durante esta semana el 6 el 6 para que no para que coste os podéis fiar de nada medio menos pero de Natalia os podéis fiar ¿vale? ¿no está el 6? pues nada pues la persona que tenga el 6 se pondrá en contacto con nosotros y tendréis una foto cuando llegue el momento ¿vale? a todos muchas gracias por participar ¿vale? ah, por cierto nos han sobrado videojuegos ¿vale? lo vamos a regalar nuestro compañero lo tiene aquí acercado a recoger los videojuegos pero con tranquilidad con tranquilidad señores vamos a lanzar un momento eso lo estamos lanzando lanzando no os peguéis vamos eh dame la caja dame la caja dame la caja vamos vamos ya se le han agotado señores ya se le han agotado bien 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 mal pensado eh mal pensado mal bueno 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 ¿qué le voy a quedar para sortear? ¿estás tú por aquí? ¿estás tú por aquí? bueno bueno chicos ahora vamos a proceder al sorteo de la equipo diaria ¿vale? ¿vale? no 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 Gracias.